¡Hola amigos de la revista Números y Globales! ¿Cómo están? Esperando de maravilla en este nuevo mes para todos ustedes una nueva edición que viene pues muchas entrevistas exclusivamente para todos los que nos están viendo y suscritos a nuestro canal de YouTube como Revista Números Globales. El día de hoy les tenemos un ícono y un pilar del rock nacional mexicano. Con nosotros está pues un maestro talentosísimo en la guitarra, mi hermanito Arturo Ibarra. ¿Cómo estás, mi hermanito? Muy contento de estar en este espacio y pues como siempre pues hablar de la música, hablar de las convivencias que se viven tras bambalinas, pues siempre es muy enriquecedor, ¿no? Un gusto estar aquí en este espacio que nos has brindado. Hermano, pues al contrario, orgullosos de tener talento como tú, talento pues aquí en casa, en Revista Números Globales. Platicarles un poquito de ti referente a que el señorón maestro Arturo Ibarra ha estado pues en mis cuidas de la música desde muy pequeño y bueno pues súper talentosísimo. Lo vamos a conocer como guitarrista de esa gran banda que se llama Rostros Ocultos y cuéntanos un poquito cómo fue tu tu inicio en la música, mi hermano. ¿Cómo fue cuando empezaste a agarrar una guitarra por primera vez? Pues fue un encuentro este pues digamos que de alguna manera accidental, ¿no? En la zona donde yo crecía había muchos músicos, ¿no? Había bandas muy importantes que ensayaban cerca de casa, ¿no? Cuando yo salía a pasear por las orillas de Guadalajara porque la colonia donde yo vivía pues era de alguna manera la zona más alejada del centro. Habíamos llegado allá a vivir con mi familia, con mis padres y pues era una colonia donde había muy pocas casas. Te puedo decir que pues nomás había obreros trabajando, construyendo casas y pues había gente, pero gente muy interesante. A dos cuadras de mi casa ensayaba una banda que se llama Green Hat Show que después se convirtió en somero verde y después sería pues lo que es hoy maná. A tres cuadras de mi casa de vez en cuando ensayaba un grupo que se llamaba La Revolución de Emiliano Zapata. Entonces yo cuando pasaba por estas casas oía cómo ensayaban, cómo practicaban y de repente veía estos grupos en conciertos, en las escuelas, en las prepas porque no había lugares donde tocar. En las gradaciones de la secundaria, en las fiestas de la Kermés, veía estas bandas y pues empezó a despertar mi amor por la música y por el rock. No estoy hablando de una época a fines de los setenta, principios de los ochentas, donde inclusive los obreros de la construcción oían Led Zeppelin, oían Credence, oían Deep Purple, la radio, no era la radio que tenemos hoy en día, que lo prendes y escuchas puro pues música urbana, ¿no? ¿No? Como de repente parece que está cantando un cuate que le está dando un aneurisma, ¿no? Pero en ese entonces lo que estudié rock y yo crecí metiéndome a los ensayos de Fer Olvera, de los calleros, incursionando a tomar la guitarra y pues me dio la cosquillita de aprender y así fue como empecé a oír discos, ¿no? Hasta que el primer disco que me prendió a mí fue un disco que se llama Mountain, con una canción que se llama Mississippi Queen y ahí fue donde dije yo quiero conseguir una guitarra eléctrica y pues hubo que trabajar, hacer algunas fechorías para conseguir una guitarra y empezar a aprender pues de los que estaban practicando, no existía internet, no existía YouTube, no existía Steve Vai enseñándote ni un cuate enseñándote como hoy en día lo puedes hacer un tutorial, ¿no? Entonces hubo que aprender por la vía dolorosa y así fue como pues el rock permió mi mente o al dejar una ciudad muy musical, te puedo decir que las casas cuadras de mi casa pues vivía también los Freddy, vivía Alejandro Fernández, vivía Guillermo del Toro, vivía este Kenny Avilés, de Kenny Los Eléctricos, vivía este Cala en la colonia Chapalita, vivía el papá de Jimena Zariñana, en una área de 10 kilómetros había mucho talento y pues ese talento de alguna manera se contagió y llegó a mi mente, ¿no? Oye mi hermano, pues imagínate cómo no vas a nacer en toda esa colonia con puro talentazo, ¿no? Y cuéntame un poquito, ¿cómo llegas a tu primer banda de rock? ¿Cómo llegas a tu primer banda tocando la guitarra? ¿Quién fue la primer banda? Pues mira, la primera banda que formé fue con compañeros de la secundaria, yo estudié con, en una escuela religiosa que eran los misioneros del Espíritu Santo, pero donde curiosamente pues había materias muy interesantes y una de ellas era música, donde nos enseñaban guitarra, nos enseñaban flauta, apreciación musical, que ojalá hoy en día las escuelas hubiera ese tipo de materias y ahí compañeros de la escuela, pues empezamos ahí a aprender a tocar canciones, a sacar los bajos de canciones de Led Zeppelin, canciones de los Bee Gees, canciones de quien se te antoje, hasta de Bonnie M, ¿me entiendes? O sea, empezamos a reunirnos y armamos una banda que se llamó Old Shoes, que se llamaba Zapatos Viejos, por un zapato que colgaba de un cable que había fuera de la casa del bajista y así empezamos a, a tocar muy mal, pero pues empezamos a tocar en fiestas, empezamos a, a, a rockstarear un poco, eh, tocábamos muy mal, pero, eh, pues a mí me di cuenta que la guitarra pues era mi destino final, muchos de ellos hoy en día son contadores, son doctores, pero el único que se quedó en la música fue yo. Yeah, muy bien. Oye, pues imagínate, qué padre que te quedas en la música, porque pues talentas, eh, talentazo para, para tocar, eh, pues las cuerdas, y como tú dices en un principio, ¿no? Hoy en día tenemos el internet, hoy en día tenemos un tutorial que puedes bajar en YouTube, un tutorial que puedes ver en Facebook o en cualquier otra red social, y tenemos músicos ya no de escuela, ya tenemos músicos que son de tutoriales, ¿no? Y, y qué padre que tú te hayas tenido que foguear y formar esa escuela, porque realmente ustedes que son íconos del rock nacional mexicano, eh, son los que son formadores de los actuales, eh, guitarristas, por ejemplo, cantantes o rockeros, que, que siendo sinceros, y no sé si opines lo mismo, ya no hay muchos, y qué bueno que ustedes todavía siguen en escena, ¿no? Entonces, eh, cuéntame, ¿cómo fue, mi estimadísimo Artur? Eh, ¿cómo, cómo fue tu entrada, por ejemplo, con rostros ocultos? Pues hubo que pasar muchas cosas, ¿no? Hay que recordar que nosotros, te estoy hablando de los ochentas, ¿no? Nosotros habíamos la risa, la resaca de, de Avándaro, ¿no? Donde, eh, pues después de este concierto, el rock, la palabra rock era sinónimo del diablo, era sinónimo de drogas, entonces en realidad nuestras familias no estaban muy contentos con que tocabas una guitarra, ¿no? Hoy en día los papás les compran guitarra, les compran marcha, les compran todo para que los hijos sean rockstars, pero yo vengo de la generación donde el que mandaba eran nuestros padres, ¿no? Y en realidad, pues nuestros padres no querían que tocáramos, había que hacerlo eh, contracorriente, y y de una forma u otra, pues empecé a conocer gente que ya tocaba mejor, ¿no? Cerca de 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 tu casa, eh, y que que estaba también en la escuela donde yo estudiaba, había un baterista muy bueno que se llama Ernesto Franco, con el que empecé una banda que se llamó Trax, y después eh, entró un buen bajista, y empezamos a tocar en escuelas, en ese entonces no había conciertos, había fiestas donde los DJs eran los los que pues llevaban la batuta, pero tenía un amigo que era DJ, nos empezó a meter en las fiestas, empezamos a tocar, empezamos a a a hacer música original, y de repente conocimos a un maestro de teatro que se llama José Ford, soy cantante de Cuca, y fuimos a una escuela que se llama el Pierre Ford, era una escuela de de educación muy liberal, donde él era maestro de teatro, lo oímos cantar en una ópera de rock, se llama Jesucristo Superestrella, terminando la obra, lo invitamos a entrar al grupo, y y pues dijo, maestro, me late la música, no me gusta el nombre, cambiamos de nombre, y pues le pusimos mask, y ahí entramos a a a ser un poco más profesionales, la banda sonaba excelente, José Ford era un gran cantante, él acaba de llegar de Miami, cantaba muy bien en inglés, y pues empezamos a ser nuestros pininos, y la gente nos empezó a seguir en multitudes en Guadalajara, aún no teníamos disco, pero ya la gente iba a los conciertos, teníamos canciones originales, y entre las canciones originales, cantábamos canciones de Rainbow, canciones de de Judas Priest, canciones de Uriah hip, canciones de Peter Gabriel, canciones de 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 pues los artistas que enviamos, y pues obviamente canciones de nosotros, y empezamos a grabar, y así nuestro demo llegó a pues a Ricardo Ochoa, es guitarrista de Peace and Lock, quien fundó una compañía que se llama Comrock, donde pues empezó a requitar bandas que cantaban en español, curiosamente nosotros no cantábamos en español, cantábamos en inglés, pero les gustaba tanto la banda que nos metieron en un acoplado donde estaba Kenny y los eléctricos, estaba Ritmo Peligroso, estaba Punto y Aparte, estaban los clips donde Cala era el cantante, y estaba más, y así fue mi primer inicio donde empezamos a hacer conciertos, ya nos fuimos a la Ciudad de México, y ahí empezó esta compañía, antes de que existiera el Rock en tu idioma, existió Comrock, que fue la primera compañía organizada que se dedicó a difundir la música, pero hay que recordar que la radio no quería tocar la música, la televisión no estaba interesada en el rock mexicano, el rock mexicano era una quimera, el rock estaba pues de alguna manera condenado a tocar en óleos funkis, y nosotros pues empezamos a tocar en discoteques, a tocar las puertas de la radio con esta compañía, y se empezó a hacer un movimiento que pues hasta la revista Rolling Stone le dedicó un espacio a Comrock, por ahí te dejo de tarea que le eches una escarbadita para que veas que antes de que pues llegaran argentinos y españoles ya había muchas bandas mexicanas haciendo un movimiento interesante, pero pues los medios de comunicación siempre pues van a voltear a ver a lo que viene de fuera que a lo que había aquí en casa, ¿no? Así fue como conocí a Cala en los clips, y pues cuando esta compañía se de alguna manera se difuminó porque no se cumplieron las expectativas, pues regresamos a casa a todos, José salió de Mask, y platicando con José me dijo, ¿sabes una banda con Cala? Y ahí fue cuando hicimos el primer proyecto que se llamó Montana, que sería el preámbulo para Rostros Ocultos, ¿no? Ok. Oye, ¿y tú sabes por qué fue el nombre? O sea, ¿a qué le debemos, todos los que somos fans del rock nacional mexicano, del rock mexicano, ¿a qué le debemos ese nombre de Rostros Ocultos? Porque a lo mejor mucha gente ya los ha escuchado, ya te he escuchado tocar a ti, pero ¿por qué Rostros Ocultos? ¿Cuál fue la finalidad del nombre? Pues un nombre accidental, ¿no? Porque como te digo, primero nos llamamos Montana, porque pues una amiga que era de Cannes me comentó que ella trabajaba en la cigarrera La Moderna, estaban buscando un grupo de rock para lanzarlo a nivel nacional, pero el grupo tenía que llevar el nombre de un cigarro, y pues les mandó el demo de más, les gustó, y decidieron venir a Guadalajara, y ahí fue cuando Alcale y yo armamos una banda rápidamente, compusimos canciones en un parque, junto con Abraham Cayeros, ex baterista de Sombrero Verde, y así surgió Montana, pues avalado por una compañía de cigarros, y en realidad pues fue un disco muy interesante que empezó a sonar en la radio, curiosamente en la zona del Bajío, pero este disco llegó a manos de Luis De Llano, Macedo, Luis De Llano hay que recordar que pues era, es productor reconocido de televisión, y también reconocido pues por bandas que mucha gente considera plásticas, como Tim Biriche y como Garibaldi, que en realidad pues ya ahí han salido algunos músicos interesantes, como Benny Barra, Eddie Rubino, y Sacha, ¿no? Pero en ese entonces, Luis De Llano dijo, ¿saben qué? La compañía de mi capital está buscando un grupo de rock en español, y les gustó su música, pero no les gustó el nombre, entonces en casa del tecladista Andrés Franco había en la sala un libro de Salvador Dalí, que es un pintor español muy afamado, con una personalidad muy peculiar, pero este libro se llamaba Rostros Ocultos, y dijimos, pues ¿sabes qué? Pues este nombre, y ese nombre fue el que le pusimos. ¡Oye, qué padrísima la historia! Amigos loqueros que están viendo esta entrevista a través de todos nuestros canales como YouTube, Facebook, en TikTok, y en nuestra revista Empresa y Digital, ahí tenemos una exclusiva contada por el mismísimo maestro, Artur Ibarra, ¿por qué Rostros Ocultos? Porque conocemos a la banda, conocemos a cada uno de sus integrantes, pero pues generalmente, oye, ¿por qué se llaman Rostros Ocultos? Es algo que no nos detenemos a preguntarnos nunca, o algunos ya lo pueden haber sabido, pero bueno, pues, esta entrevista, aquí disipamos todas esas dudas, y cuéntame, mi hermanito Arturo, ¿qué estás haciendo hoy como trabajo para todos los que te siguen en tus redes sociales, para todos los rockeros de corazón? ¿Qué les tienes preparado? Pues mira, para mí es muy importante para nuevas generaciones como la tuya dar a conocer la historia del rock mexicano. Hoy en día, el rock mexicano es una realidad, hay festivales que convocan mucha gente, hay bandas muy exitosas nuevas, bandas como Zoe, bandas como División Minúscula, bandas aquí en Guadalajara como Siddhartha, como Caloncho, como Camilo VII, como los Hellos y Horse, hay alguna bandada de bandas nuevas que de repente, pues, no tienen conexión con lo que sucedió anteriormente. Entonces, yo escribí un libro que se llama Mi Vida en Seis Cuerdas, que es un estudio muy serio que hice para la Universidad de Guadalajara, y es un libro que presenté en la FIL de la ciudad de Guadalajara, de Monterrey, este, que cuenta la historia de cómo surge el rock en español y el rock mexicano, ¿no? Doy conferencias en escuelas, este, haciendo énfasis en los rockeros nuevos de que hagan rock y de que canten en español, porque muchas bandas están cantando en inglés. Esta generación, pues, ya domina bien el inglés, en las escuelas dan clases de inglés, este, muchos llegan a la adolescencia y a la edad adulta hablando inglés. Se les hace fácil cantar en inglés, pero en realidad, para que un movimiento de rock mexicano vuelva a surgir con la fuerza que tuvo, este, que no digo que no tenga fuerza ahorita, pero como lo que sucedió como el movimiento rock en tu idioma, o sea, hay que cantar en español, ¿no? También soy parte activa, pues, de un proyecto que se llama Rock en tu idioma sinfónico, que de alguna manera es una curaduría de Sabo Romo, bajista de Caifanes, este, un músico espléndido, muy reconocido por su trabajo, también el rock mexicano, y donde, pues, hacemos versiones en el mundo de, pues, de la música clásica, se puede decir, de la música sinfónica, tocando nuestros temas de rosa ocultos, temas de Caifanes, temas de Nanos Verdes, donde también participa Marciano Cantero, temas de la Unión, donde participan los españoles Rafa Sánchez, Luis Bolín, está Miguel Mateos, está Leonardo de Fobia, está Héctor Quijada de la Lupita, Lino de la Lupita, está Neón, están bandas como Aterciopelados, entonces, es un festival prácticamente sinfónico lo que hacemos, hemos estado en todos los festivales, y, pues, participo activamente con ellos, obviamente con rosa ocultos, y luego con José Force tenemos un proyecto que se llama Forceps, que también, pues, echan una mirada, que son, es una banda también, este, pues, de rock, se puede decir, este, un poco más oscuro, con temas de la mente creativa de José, y con mis guitarras, y, pues, activamente dando giras, trabajando en el estudio, aquí en casa, este, haciendo arreglos para otros artistas, tocando como sesionero con otros músicos, y, pues, difundiendo al final del día, este, pues, la inquietud a las nuevas hordas que vienen de músicos de hacer rock, porque, tristemente, yo veo en los festivales que cada vez las bandas se alejan más del rock, de repente suenan como a grupos de folk, o, o se van por otros géneros muy distintos, pero ya quedan pocos grupos con guitarras eléctricas, con sonido poderoso. Exacto. Fíjate que tocas un punto crucial, muy importante para nosotros, porque los que venimos de una generación distinta a lo que fue el inicio del rock mexicano, yo se los preguntaba, por ejemplo, por ahí a, a mi estimadísimo amigo Sergio de Querigma, le preguntábamos por ahí a, a Java Drago, este, oye, ¿cómo, cómo ven ustedes, los maestros, los iniciadores del rock mexicano, esta nueva época, versus la anterior al rock, ¿no? Porque ahorita estamos escuchando puro reggaetón, o puro, puro beat, que ya son hechos con sintetizadores y ordenadores, y yo les comentaba, no es que los chicos de ahora sean talentosos, musicalmente hablando, es que son talentosos en referente a, a la tecnología. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué opina Artur Ibarra, un maestro en la guitarra del rock mexicano? ¿Qué opina de esta nueva era del reggaetón o del, o del género urbano? Pues mira, que, que hay cosas muy interesantes, en realidad hay bandas muy buenas, bandas inglesas, mexicanas, haciendo buena música, pero tristemente lo que se difunde, pues al final del día es lo más comercial, ¿no? Entonces son estas músicas urbanas, estas bandas de rap, de repente con mucho autotune, siento que hay músicos muy interesantes haciendo música, me tocó en el Festival Parque del Norte ver bandas inglesas como Parcels, que son unos chavos, yo creo que de 20, 22 años, tocando muy bien, este, hay bandas de Nashville como Larkin Poe, que son dos chavitas que tocan excelentemente el blues, hay bandas en, en, en Monterrey como The Warning, que son unas chavitas que tocan metal y que fueron parte del homenaje a Metallica, o sea, hay esperanza para el rock, este, de repente veo mujeres siendo más rockeras que los hombres, entonces esto me llama mucho la atención, he oído bandas como Ruido Rosa, como Elis Paprika, este, que de repente se acercan más al rock, o sea, hay buenas cosas, yo siento que la tecnología, el gran problema de la tecnología, pues es que es la facilidad de hacer música en un ordenador, sin ir a un estudio, donde ya puedes bajar en una librería, los loops de batería que te gustan, y si tienes buen gusto puede salir algo interesante, ¿no? Yo no critico esta música porque al final del día, pues es, estamos inmersos en un ordenador, ¿no? Pero creo que el rock siempre hay que escarbarle, siempre hay que buscar, no quedarnos con lo que nos avienta YouTube como lo más visto, o no, o con los playlists que nos avienta Spotify, porque en realidad, pues, muchos de esos listados son, este, listados que tienen intereses económicos, pero yo creo que hay buenas bandas, este, pero bueno, la industria discográfica, le sale más barato impulsar a alguien que, en un ordenador, sin mucho dinero, hace buena música, que apoyar a una banda de rock, donde son cuatro, cinco mentes creativas, grabar el rock es caro, hay que tener un buen microfoneo, hay que tener buena ejecución, buenos estudios, entonces, siento que hay buenos músicos, no más que hay que buscarlo. Es correcto. Oye, y hablabas hace ratito de que tienes tu libro, que son, tu vida, seis cuerdas, cuéntanos dónde podemos buscar el libro, dónde lo podemos adquirir, no sé si gustas dejar aquí ya tus redes sociales, para que toda la gente se meta, te siga, este, pues, obviamente, escuche tu música, tus proyectos nuevos, ¿dónde los vamos a poder estar viendo, mi hermano? Mira, tengo una tienda en línea, también, pues, obviamente hay que aprovechar el marketing digital, que se llama www.steelrock.shop, ahí se pueden meter, ahí pueden ver, no nomás el libro, también diseño botas, diseño, este, camisas, ropa rockera, porque también voy a las tiendas y ya no hay ropa rockera, ahorita todo, todo el mundo se viste de colores, este pastel, está bien, pero, pero hace falta ropa con actitud, y ahí la puedes encontrar también, y este, y ahí puedes encontrar el libro, o escribirme a las redes de Instagram de Rossocultos, al Facebook de Rossocultos, tenemos un TikTok de Rossocultos, donde en realidad no participamos mucho, pero lo tenemos, tenemos Twitter, este, y pues es muy fácil, también pueden escribir Arturo Ibarra Matos con Y, mándame un messenger, y si te interesa el grupo, pues es, el libro, es un libro increíblemente bien diseñado, con una muy buena fotografía de, un fotógrafo excelente que se llama Marcosco, y te lo hago llegar a tu casa. Perfectísimo, pues amigos que nos están viendo en estos momentos, les vamos a dejar aquí en la descripción del video, y en todas las redes sociales, de mi estimadísimo Arturo Ibarra, y de Rostros Ocultos, para que puedan ir, los sigan por favor, porque, un punto muy importante, no hay que dejar morir el rock mexicano, no hay, no hay que dejar de morir del buen rock, así es que amigos roqueros que nos están viendo, ayúdenme a seguir a Rostros Ocultos, a seguir compartiendo su música, a ver esta entrevista, y cuéntame mi hermanito, si tú tuvieras que definirte, en una palabra, ¿cómo te definirías tú? Pasión, yo creo que, en la vida, si no tienes pasión, estás muerto, para lo que hagas, ya seas youtuber, ya seas influencer, ya seas estudiante, ya seas, trabajas tras un mostrador de un supermercado, hay que hacer las cosas con pasión, porque al final del día, esa pasión, te va a abrir las puertas, al que es apasionado, Dios le abre las puertas, ¿no? Es correcto, muy bien, y bueno, pues, ¿qué le dirías, hablando ya de este tema, de ser apasionado, con lo que uno hace, entregar el amor, y toda la dedicación, ¿qué le dirías a esas bandas, que actualmente, están haciendo buen rock, pero que todavía tienen ese miedo, en salir, pues, ya, detrás de bambalinas, porque a lo mejor, tienen algo seguro, de otro lado, pero, como que no sabientan hacer el buen rock, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos? Pues, que se animen, en realidad, todos empezamos tocando muy mal, ¿no? En realidad, a veces, tú tocas muy bien, o cantas muy bien, en el baño, y cuando sales, enfrente de la gente, pues, hay el pavor escénico, y a lo mejor, las primeras veces, lo va a hacer mal, pero después, cuando te sientas cómodo, yo siento que vas a empezar a interpretar, y la gente te va a decir, oye, tenemos mucha facilidad, de difundir la música, ¿no? Haces la música en tu ordenador, y lo subes a las redes sociales, y ya estás en el, en el mundo, ¿no? Pero hay que trabajar muy duro, en las redes sociales, puedes generar dinero, en las redes sociales, en los canales de YouTube, en los canales de Facebook, puedes vender tu música, yo creo que es la mejor época, para un músico, la verdad, o sea, yo con, en los ochentas, pues, tener un estudio en tu casa, o sea, ahorita tienes una computadora, y tienes un estudio de grabación, entonces, todas estas herramientas, que tienen, les facilitan el camino, para hacer música, buena, mala, yo creo que lo que tienes que hacer, es creer en lo que haces, porque si te la crees, la gente te la va a creer. Exacto, eso tienes toda la razón, yo creo que, ahora ya es cuando, menos miedo tienen que tener, ¿no? porque a través de las redes sociales, es un mundo de posibilidades, antes para llegar a tocar en la televisión, está muy difícil, ahora tú puedes ser más viral, subiendo un video en YouTube, así es que, arriesguense muchachos rockeros, porque necesitamos recuperar, esa escena del rock, y en exclusiva, mi estimadísimo, Arthur, cuéntame algo, que tengas de experiencia, en alguna tocada de tu vida, donde tú la hayas catalogado, como, esto fue, el peor toquín que tuve. Híjoles, fíjate que es un curioso, pero, yo creo que los, los peores toquines que hemos tenido, han sido nuestra percepción, como músico, ¿no? Yo creo que, la, la, la peor gira que nosotros tuvimos, fue cuando nosotros empezamos, en el 89, abriéndole una banda argentina, que acababa de llegar, que se llamaba Sol Estéreo, este, fue de nuestras primeras incursiones, pero era frustrante, este, tocar contra, tú conoces los argentinos, pues, en realidad, este, pues, tienen un alter ego, muy grande, entonces, cada concierto, había que trabajar a menos, cinco de volumen, no nos dejaban probar, no nos dejaban hacer pruebas de sonido, casi, casi era, salgan, y ya sálganse, pero a pesar de eso, salimos bien parados, en los toquines, pero era una frustración, para mí, este, pues, no poder hacer las cosas bien, porque, pues, los argentinos, tenían el control, ¿no? Hoy en día, pues, para mí, Soda Stereo es la banda más, más, que más me gusta, pero bueno, esa, esa fue una época muy frustrante para mí, que podría ser también una época de mucho valor para muchos, abrirle a Soda Stereo, ¿no? Pero bueno, en realidad para mí fue muy frustrante. Sí, claro, y Soda Stereo estamos hablando de Gustavo Cerati, que pues también es un virtuoso, era un virtuoso de la música, por ahí, dos o tres experiencias que algunos otros rockeros nos comentaban, como que Cerati tenía que salir casi, casi cubierto de su camerino al escenario, casi, casi cubierto por zonas blancas, pero bueno, pues muchos rockeros dicen, se ganó el talento, ¿no? Se ganó lo, a lo mejor esa, digamos, esa, de alguna manera, el ser un poquito sangrón, se lo ganó, pero, pero ahora cuéntame, el lado contrario, ¿no? ¿Cuál fue para ti el mejor concierto que tuviste, en donde se te enchinó la piel, y que dijiste, guau, la rompimos con todo? Pues en nuestros inicios, después de salir a Soda Stereo, nos tocó abrirle a un rockero español, hay que recordar que pues el mundo del rock en español se abrió, cuando empezaron a llegar bandas argentinas, iberoamericanas, españolas, y en un concierto que tocamos, de repente llega a nuestro camerino, pues un ícono, que es Miguel Ríos, el padre del rock en España, y nos dice, ¿saben qué hombre? Son la hostia, les quiero dar la patadita, porque ustedes son la mejor banda que he escuchado del rock mexicano, entonces para nosotros fue un orgullo que alguien, de la talla de Miguel Ríos, pues nos reconociera, y después tuvimos la oportunidad de hacer un dueto con él, en una canción que se llama Santo y Diablo, por ahí la pueden oír en YouTube, y pues esas son las satisfacciones que nos ha dado la música, ¿no? Y pues de una forma y otra, pues el estar aquí contigo, el seguir haciendo música, el treinta y tantos años después, seguir haciendo música, yo creo que es la satisfacción que me llevo, y pues te agradezco el espacio, que me has brindado, pues en este documento que tú estás haciendo, que es muy interesante. Pues mi estimadísimo Artur Ibarra, ha sido un placer platicar contigo, platicar con los pilares, íconos del rock mexicano, por ahí pueden ver también la entrevista con Piro Pendas, con Serge de Kerikma, pueden ver la entrevista, con la voz de Koda, que es Chava Drago, y vamos a tener próximamente más entrevistas, hoy, la revista Nuestros Globales, de Manteles Largos, Artur Ibarra, guitarrista, de esta icónica banda, Rostros Ocultos, que nos platicó hoy de sus inicios, de cómo se formó, y bueno, pues que les da algunos consejos, a todos los rockeros mexicanos, que no desistan, y que sigan haciendo buena música, mi estimadísimo Artur, no sé si gustas despedirte de todos, pues que escuchen rock, cantado en español, y bueno, pues a los que nos ven en Estados Unidos, ya vamos para allá este viernes, vamos a estar en California, vamos para Chicago, vamos para Nueva York, a tocar a los paisanos que están allá, que anhelan pues ver a los rostros ocultos, y pues los ocultos para el rato, y para el otro campeonato. Eso es todo, pues amigos ya lo saben, suscríbanse a nuestras redes sociales, como Revista Nuestros Globales, así nos pueden encontrar en todas las redes sociales, hoy tuvimos a Artur Ibarra, guitarrista de Rostros Ocultos, en casa, de Manteles Largos, mi estimadísimo Artur, muchísimas gracias, y bueno, pues en otra ocasión, también por acá en la revista, y pues muchísimas gracias, por este hermano, por tomarte la molestia, de darme un espacio, este humilde músico, un abrazo. Abrazo, y muchas gracias amigos, de la revista Nuestros Globales, porque recuerda, que en la revista Nuestros Globales, tenemos lo que buscas, gracias Artur. Hasta luego hermanito, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.